Licuado de espinacas y banana y dile adiós a la panza. La espinaca ofrece el doble de fibra que cualquier otro alimento verde, y es una maravillosa fuente de potasio y vitamina C y como si eso fuera poco, se ha dicho que ayuda a prevenir las enfermedades cardíacas y el cáncer. Más allá de todas estas maravillas científicas y médicas, adoramos el sabor de los batidos verdes, si los complementas con tu fruta favorita y un toque de miel o néctar de agave, es una super merienda entre comidas y un desayuno que te ayudará a empezar el día llena de energía. Estoy segura de que te va a encantar esta receta rápida. Así que, pruébala hoy mismo. Ingredientes para una porción Una banana madura Un taza de leche de almendra 2-3 tazas de espinaca fresca Un cucharada de néctar de agave Hielo Preparación Añade todos los ingredientes al tazón de una licuadora Mezcla hasta que quede cremoso y algo espeso Añade un medio taza de hielo y licúa perfectamente hasta que el hielo quede triturado Nota, como con todo lo que tiene que ver con tu salud, no olvides consultar siempre a tu médico de cabecera antes de hacer cualquier dieta Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible, no olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!